¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 12 de Enchanté, que por cierto busqué en el traductor y supuestamente se pronuncia Anshanté o algo así, pero le vamos a seguir diciendo Enchanté. En el episodio pasado ya pudimos saber un poco sobre los personajes a modo de introducción. Quiero agradecer a todos los que me dejaron información sobre la serie en los comentarios. Me informaron de qué trataba el trailer y de paso me dejaron algunos datos extra. Me comentaron que el actor que hace el papel de Tio se llama Book y el que hace The Act se llama Force. Así que los busqué y ya los estoy siguiendo en Instagram. Entre otros datos también me dijeron que Lost lo hace Taita Wan, el de Dark Blue Kiss. Y que la persona con quien estaba hablando Tio en el primer episodio cuando estaba cocinando y alguien le estaba hablando y estaban conversando en francés por teléfono, me comentaron que la voz era de Jimmy, el de Bad Buddy. Y cuando me enteré yo que corrí a ver de nuevo el episodio para escuchar la voz de mi Jimmy hablando francés, porque es que es épico. Y como último dato me enteré que probablemente, por cierto, esta información se la debo a mi prima que me envió la captura de un comentario que encontró entre los comentarios del episodio de la serie. Y pues decía que probablemente hayan ciertas analogías con el principito, que en este caso Tio podría ser como el principito y Ag vendría a ser como el zorro. Y esto lo pudimos ver cuando él tenía una almohadita de zorrito. Creo que esa es la pista más clara que hay para poder deducir que es así. Yo sinceramente leí El Principito hace mucho, mucho, mucho y prácticamente ya no me acuerdo de nada. Pero hace poco busqué un resumen como para recordar ciertas cositas o la trama principal, como para poder encontrar ciertas referencias que pueda haber en la serie. Igual y quizá no capte todas, pero haré mi mejor esfuerzo. Y bueno chicos, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Otro dato que me dieron es que al señor que se cruza en esta parte, ay no lo voy a mostrar, pero él era el director. Al estilo Piaf, igualito, apareció en el episodio. Hello, Stan Lee. También me comentaron que el director participó en el guión de Bad Buddy. Así que, emocionada ando. Quedó en que se fue corriendo como flash. ¿Qué hizo? Piensa que hizo algo. Otra, otra, otra referencia, otro guiño al Principito. Era la obra favorita de Tío. En ningún momento mencioné que sea su favorita, ¿no? Pero sí sale cuando lo está leyendo. Por cierto, cuando vi el resumen me dieron ganas de volver a leerlo. Ay, las motos, ¿por qué siempre son así las motos, güey? Y en serio, en mi país, lo mismo. Es igualito. Estaba leyendo, sigue leyendo el Principito. No, 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 no. Imagínse AI. Y, las motos, juega, coaja. No, 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 no. documentspinates. Cuide que no, sinceramente, su contento. ¿Y soort timeframe al 있고? Que phone notas en miエléchilla. De acuerdo. ¿Por qué es mi ADD? Ya no me cremoso. En mi bisaches. Bueno. You sufrido. Creo que vino acrímalos. En el comentario que les mencioné también decían más cositas Como que resaltaban la inocencia de Tío en analogía con el principito obviamente Y que en este caso Ak es quien se va a encargar de hacerle ver por qué es que ama a su rosa Y que su rosa era representada por Enchanté O sea, el librito ese, creo, es lo que entendí Y que los otros cuatro chicos pues iban a ser otras rosas que iban a aparecer como para confundirlo Yo ya no emocionada chicos Ay, un poco es muy adorable Ay, un poco es muy adorable ¿Cierto? ¿Nunca cambió? ¿Cierto? Mira, mira su carita Mira mira su carita Es tan lindo Ah, pero en episodio uno ni lo reconoció Es tan lindo Ay, qué lindos Güey, la piel de Buk es así de limpia Parece que tuviera incluso un filtro güey Su piel es muy bonita Vamos a dejarlo No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ay, yo dije que fue ¿Por qué le tocó? Ok Ay, su trabajo Gracias, Pippo No hay nada 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 Lo despidió Ok, en parte Debió haber avisado O sea, si bien es cierto no era su obligación Hacer el trabajo extra Ya había aceptado Así que ya había un acuerdo Pero no lo cumplió Debió haber al menos avisado de que no iba a ir No hay nada 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 ¿Qué? ¿Por qué siempre aparece la palabra fumar en contextos que no debería? No hay nada ¿Cómo trabajar? Yo también quería dejarla trabajar No hay nada 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 ¿Qué? No hay nada No hay nada ¿Qué? No hay nada ¿Qué? Sí, ¿qué? No hay nada ¿Puedo sacar la película ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Y no? ¿No? ¿No? ¿Y no? ¿Tienes un buen trabajo? Me rara. ¿No? 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 ¿A qué le digo? Me dice ¿Cómo? ¿Puedo ver que hay que todo lo más ojo? ¿Todo el trabajo? ¿Todo bien la vida? ¿Todo bien? ¿To todo esto? ¿Has visto allí. ¿¡Puedo verla? ¡Oh, ¿por lo veo? ¡Oh, perdón ya! ¿¡¿¡Puedo verlo?! ¡¿Qué ocurre!? ¡¿Qué ocurre? ¡¿¡Upá! ¡¿Le duele! O eventualmente! Aypanic ¡Gracias! ¡Nada de la gente! ¡Gracias! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No me gusta! ¡Algo está surgiendo aquí chicos! ¡Que bonito! La química está surgiendo ¡Ay! Mi laptop se rompe wey! ¡Oh! También me comentaron que son amigos desde hace tiempo Me dijeron el tiempo pero no me acuerdo Ya saben que pasa cuando los actores son amigos desde hace mucho tiempo Surge una química muy bonita ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Qué? No puedo dejarme dormir. ¿Quién me gusta? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién te gusta? Pienso. No puedo. Me dices. Perdiste. No puedo. ¿Quién me gustó? No puedo. Es raro. Estuvo muy extraño. Ya veo un azúcar. ¿Qué es eso? Enchante. Cada vez que veo ENCHANTE quiero pronunciarlos, como según ya se pronuncia ANCHANTE Eso si no se que es MONTUS Puedo oler el Caipalo, le dijo Esta es la palabra que busca después No En el traductor ¿Tienen vista a la casa del otro? Esperen, el tambien tiene un almohada de zorrito, no es solo AK Y me recuerda cuando busqué ENCHANTE Lo busqué con audio porque según yo estaba segurísima de que se pronunciaba ENCHANTE Probé con ENCANTE, ENCHANTE y no sé que más pero nunca me salió, así que tuve que escribirlo No era mentor, pensé que la traducción correcta era mentor Por cierto, también me informaron en los comentarios que a mí se me pasó Pero la casa esta es la misma de Don Say No Siempre la usan, también salieron by me, ¿recuerdan? Y creo que en otras series más Según lo que vi en Instagram ¿No se quedan sin NON ni la luz? No se quedan sin NON ni la luz No se quedan sin NON, no se quedan sin NON No se quedan sin NON cuando me pierdo ¿Puedes hacer que si sea algo así? Digo que trate temas de conexiones y eso No lo sé Rick, yo creo que podría ser porque aquí vemos que como que el señor quiere hacer mucho uso de sus conexiones Por ahora no para cosas tan graves pero no sé así se empieza Tío, es como que por ahora está en un estado puro y después va a ir conociendo cierta clase de personas que hay en la realidad ¿Qué es eso? 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 Y, los policías no pueden ser más obvió Wey ¡Oh! ¿Están Courico, no 16 veces? ¿Sicü de tipo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Schó Bloody? ¿Qué isignante ¡Sóa que mi cabra! Ok, el pobre debe estar en estos momentos hasta sintiéndose como un príncipe Yo creo que no me gusta la gente que dice Kunteo Pero yo le voy a decir que yo soy Lungteo Lungteo Esperanza dejenme ver esa Siempre querido ver un carro así A los Transformers A la vez que a alguien me ha algo Yo voy a leer algo Yo voy a estar cerca de la gente Yo voy a ver Yo no soy Yo soy Lungteo 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 Este es otro de los chicos Supongo que uno de los chicos Era el que cruzó el espacio peatonal Y supongo que este es otro Por cierto al final no vi No vi el trailer Porque ya me habían contado la trama de comentarios Y no quería No sé si decirles spoilearme Pero es que no me gusta ver imágenes De episodios que se vienen Así que si me equivoqué con los dos chicos Es por eso ¿Este es el tercero? Ah! Era él en el trailer Y yo pensé que Es que estaba muy lejos y no lo vi bien Pensé que este era otra pareja Ay que lindo ¿Por qué? Se lo toma mal wey Se lo toma mal wey Así que este es el tercero Ah! Uno de los gemelos No sé cuál Pero uno de los gemelos Pero uno de los gemelos Ah! Es el canciller wey No dueño de la universidad Canciller ¿Por qué? ¿Por qué? Y este es el cuarto Ah no! Este es el de hace rato Sí, gracias ¿Cómo? Dime con Pong de huyillaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta bebida ya la veo hasta en la sopa De verdad Voy a tener pesadillas con esa bebida Bienvenido. Merci. ¡Oh! ¡Habla francés! ¿Qué es eso? ¿Por qué de la nada viene alguien y le dice que firme un contrato? ¿Por qué de la nada viene alguien y le dice que firme un contrato? ¿Tienes un inscripción por en la clase? Yo soy Pupa, ¿no? Estoy en el pasado. Pupa, tenemos una Pupa. Ay, Pupa, no puede ser tan pequeño. Gracias. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Este es otro. No, ya perdí la cuenta. Esperen, ya. Este es uno, este es dos. Chico uno, chico dos. Hoy los llamamos rosas. Rosa uno, rosa dos. ¿Cómo de cara? ¿Por qué la tensión? ¿Ya se llevaban mal desde antes o es a partir de ahora? No. 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 Pero la pregunta es, ¿todo este trato será desinteresado o es porque saben que es el hijo del canciller? No. 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 Estoy en el mundo de Thái, no tengo que usar el idioma de Thái. Pero si tú sabes dónde, yo voy a ir a visitar el barrio. Tú sabes que tú sabes que te quiero conmigo. Así que te voy a ir antes. ¿Por qué sabes todo sobre él? ¿Qué diablos? ¿Qué creepy? ¡Oye, tío! ¡Oye! ¿Cómo estás? Ya está en la sala. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. ¿Qué? ¿Qué? Ya está listo. Ya está listo. Es un estudio de revelación de fotos. Aquí es donde encuentras en Chante. ¡Sawadde! Yo soy Magikto. ¿Tú no debería venir de aquí? ¿Tú no debería venir de aquí? ¿Tú no debería ir 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 de aquí? Ay, yo estoy en los diálogos y todo. ¿Qué? Me maté. Me ha comido. Tú no deberías venir de aquí. ¿No debería ir de aquí? Tú no deberías ir de aquí. No debería ir de aquí. Por ejemplo, me voy a preguntar. ¿Cómo se lo convivieron? ¿Los vamos a suminar? Que obvia y de graciosos, no lo sé Que adorables Oh, lo está esperando Justo como el zorro estaba esperando al principio Por eso pensó en ese recuerdo Oh, Dios, Dios Es uno nuevo, es uno de los anteriores Seguro le voy a decir que hace mucha huella No era necesario un contacto No, 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 no Esto es lo que se chocó en la papelera, ¿verdad? Por eso no hay nada que hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entonces, vamos a hacer algo en la palabra De hecho, vamos a hacer algo de la palabra De hecho, vamos a hacer algo en la palabra ¿Qué es lo que se hace? Así es como empezó a escribir Son mi mar Son mi mar Son mi mar También cantaba el condenado La mayoría canta y actúa, ¿no? De los de la GMM Consejos? Ay, yo soy covers Y lo sube Mira, salió la Laliza Dance cover de la Laliza Sí Es un marido Su sueño es llegar Ahí se apuntó más ¿Se habrá quedado esperando? ¿Hasta tan tarde? No, 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 no No, no, no No, no, no Qué manera tan estrepitosa de llegar No, no No, no, no ¿Por qué, me pareció aquí? ¿Qué si se te tiene un proceso? ¿Cómo se me cuenta? ¿Quién te desarrolló el cine? ¿Quién me a preguntar ¿Puedo decir que me fue alguien? ¿Quién te viene? ¿Quién te viene? Ya feel CIA ¿Quién te viene? ¿Se te viene de pe Een... ¿Quién te viene? ¿Quién te viene? ¡Vamos, por que te llené. ¿Quién te viene? ¿Quién te viene? ¿Quién te viene? Si lo dijo, ¿no? ¿Quién te viene? ¿Quién te viene? ¿Quién te viene? ¿Quién me viene? ¿Quién te viene? No hay que��erte. Quítate. ¿Quién me viene? El amigo es un poco sordo Ay no, me encantan Ahí es donde lo deja Él es el único que estaba Allí Él es el único que estaba en la biblioteca Pero a la vez también podría ser él Porque él es quien le dijo que escribiera Así que él fácilmente podría haber reconocido Que era CEO quien escribió en el libro ¿Qué es lo que está pasando? 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 Le mentirió Así que la verdad Y todo ¿Qué es lo süb important? ¿Qué es lo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos sabés? ¿Nos sabés sordo pero no me entregues así nomás como si fuera un paquete que miedo que manipulador de entre los tres por ahora es el que menos me cae con la poca con la poca es un poco de grito si te has ido y ya que te has ido hay una palabra que te he dicho en casa te he llegado no te voy a hacer ok ok si te has ido si te has ido si te has ido no te voy a ir a nadie no te voy a ir a nadie no te voy a ir ¿Quién es el nuevoista? ¿Por qué? ¿Y aquí? Esperen justo iba a preguntar quien es mayor en realidad quien es el ¿Por qué? El corazón, el latido del corazón wey ¿Cómo te has visto? ¿Dónde te estoy? Me estoy muy bien. Me le dure. ¿Ok? Gracias. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está el vuelo a la hora? ¿Dónde está el vuelo? ¿Dónde está? Ahí está, ya lo vi Ya lo vi, ahí dice I'm surprised Y qué escribió Ah, solo había escrito No te aburras Digo este, me aburro Porque luego había dicho que descargó todo su enojo Porque Ack no llegaba Así que pensé que había escrito algo más Ya, pues Es muy bien Es firmado por Enchante Entonces Enchante Es la raza No, no No, no No, no No, no No, no No, no Es muy bien Es muy bien No, no No, no No, no 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 La realidad de que haya sido Acno, o sí, no, porque él llegó tarde, él ni siquiera sabía que había escrito en el libro, así que no, pues vamos. Así que nuestro principito se va a enamorar de su zorrito. Wey, la mitad del avance para el siguiente episodio no la entendí. Cuando decía bebé todo el balde se refiere a ese baldecito que acaban de mostrar que es pintura con agua, y no entendí lo de la facultad de literatura, ok, creo que la facultad está a punto de desaparecer, eso entiendo, ok, ok, ya entiendo, ya entiendo. Y bueno chicos, este fue el episodio 2 de Om Chante, ya ven, ya ven que ya aprendí, ya aprendí. Si hay alguien aquí que sabe francés, no me delate por favor, ustedes solo digan que lo hice bien, ok. Pues que les digo, segundo episodio y ya me está encantando cada vez más. Le veo mucha química a la pareja, posiblemente sea por lo que les dije, porque se conocen desde hace mucho, mucho, mucho. Normalmente suele ser así, como pasó con Earth y Mix o Omin Anon, así que estoy muy emocionada por ver lo que se viene. En cuanto a la trama, pues ustedes ya saben que yo disfruto mucho del misterio, y siento que esta serie me lo va a dar, y ya me lo está dando de hecho. Por otro lado, me encanta que hayan referencias al principito. Ya saben que a este punto yo no recuerdo nada del libro, pero siento que es un bonito detalle. Que se hagan referencias a una obra que creo que casi todo el mundo ha leído alguna vez en su vida, y como que te hace querer volver a leerlo. Así que, otro punto por ahí. Me encantaron los momentos de tensión entre Ak y Tio. En serio, güey, como pareja ya me están encantando mucho. Y bueno chicos, creo que eso es todo. Cuéntenme a ustedes qué les pareció el episodio. ¿Quién creen que fue la persona que dejó el mensaje? Por ahora creo que solo nos han indicado a dos sospechosos. Bueno, no sospechosos, pero estaban en la escena del crimen. Sin embargo, van a aparecer dos más, según tengo entendido. Así que no sé, creo que por ahora es muy temprano para dar una teoría sobre quién escribió. Pero si por ahora tengo que decir uno, digo que es Pupa, porque es el más creepy y el que está a cada rato persiguiéndolo y sabe cada movimiento que da el chico. Así que, quién sabe. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.